El Apóstol Dr. Germán Ponce Tuve en mi poder un libro que se llamaba así algún día, ya le escribí yo al autor Y ese libro se llamaba así hermano, salmista o artista, artista o salmista Y fíjense que me llamó la atención y muy creativo nuestro hermano que nos hace la portada Porque vemos al mismo hombre partido hermano a la mitad Usted puede ver las manos de la gente del lado izquierdo Usted mira que los brazos se extienden pero se extienden hacia él Y que del lado derecho la misma persona hace que las manos hermano se suman pero se suman para buscar el cielo Tal vez antes de empezar es muy importante que nosotros entendamos algo para poder hacerlo bien Yo no voy a hablar ni pretendo ni tan siquiera pero por eso lo quiero dejar claro Hablar mal de un artista, al contrario Las artes es bueno que se desarrollen hermano en todo el sentido Pero cuando entramos a un mundo espiritual las cosas hermano cambian es otro reino Es otra dimensión la que nosotros vamos a vivir y a visualizar Y note que del lado izquierdo donde está el artista hermano es la misma persona Y de pronto yo quiero poder hacer los cortes como lo haría un médico con un bisturí Para que nosotros podamos aprender y ver hermano como la Biblia nos habla Quiero recordarle que hace algunas semanas pudimos estudiar un poquito en la escritura Como David era el maestro para las naciones y tal vez estos slides van a ser para usted más fáciles verlos No se porque la pantalla de atrás no lo tiene ahí los encargados correrán para poderlo realizar Porque fíjese que David era aquel hombre que considero yo que subió hermano Fue llevado a que viera en el cielo como se desarrollan las cosas David toma hermano el arca y con toda la presencia de Dios hermano el camina Ahora Dios mío allá en la pantalla tengo una cosa y allá en la otra No se como lo estarán manejando pero que Dios nos auxilie Hoy si estamos a ver si me ayudan porque si no me van a quitar la atención Ahí ellos los de televisión me estarán oyendo tal vez después lo van a tener que editar esto Pero quiero llevarlo a que vemos nosotros hermano como ese tabernáculo de David Él llevaba el arca la presencia de Dios y entonces hemos estado aprendiendo en estas en estas últimas semanas Que David figura de Cristo hermano le da unos materiales para hacer un templo hermoso y le da el diseño Salomón figura del Espíritu Santo ahora es el que lo edifica Cuando uno lee en la escritura David y Salomón rotule usted Cristo y el Espíritu Santo Y entonces cuando vemos esa tarea yo le recordé en aquellos tiempos que antes era Israel el que lo iba a hacer Pero en Mateo 21 le dijeron a Israel que era descalificado y de pronto esa entidad que es Israel en la escritura Hermano la quitan de ahí y en su lugar ponen a la iglesia la habilitan para que la iglesia lo desarrolle Pero cuando vimos eso usted recordará que entonces hablamos que el templo de Salomón Es la continuación del tabernáculo de David ojalá me dé entender porque si usted no vino a las anteriores le va a costar esto Pero que nosotros ahora lo que estamos haciendo no es hacer lo que hermano sino perpetuar ese legado que David nos dio Cuando David organiza hermano todo el templo y organiza los turnos Él agarra tres personajes como cabezas hermano de la alabanza que él iba a dirigir Y usted recordará que esos personajes se llamaban Asaf, Eman y Gedutún Y entonces le voy a poner este cuadrito para que usted pueda recordarse bien A ver ya Dios mío ya lo fui para ya lo llevé hasta el final Pero quiero que lo vea ahí porque si usted está conmigo se recordará que entonces entendimos nosotros Que si estos eran los padres hermano eran los de ellos iba a fluir algo hermoso Cada uno tuvo hijos usted puede ver que Asaf tuvo cuatro hijos Se recuerda de Gedutún que tuvo seis pero Eman hermano tuvo catorce hijos Si usted lo suma creo que ahí va a estar ese dato hermano eso nos daba a nosotros las 24 órdenes Ahora déjeme avanzar un poquitito Ya nos reunimos y vimos los beneficios de congregarnos Ojalá que usted se recuerde de eso Luego nosotros hermano vimos la alabanza y le pusimos la alabanza en el tiempo de Salomón Porque aquel hombre llamado Gedutún significaba alabanza Pero me hacía falta ver la última cabeza federal en la alabanza Y hermano era hablar de este hombre llamado Eman Cuando yo estaba haciendo esta presentación se acercó alguien y me dice Pastor por qué meten en sus presentaciones a Eman me dijo hermano Y yo le dije bueno yo creo que todavía te quedaste con tus caricaturas Pero yo quiero que usted hermano se refresque un poquitito en estos minutitos Porque entonces nosotros vimos hasta los porcentajes que la Biblia nos da De cómo debe de hermano de ser llevada la alabanza Fíjese que podemos tener todo tipo de cántico Pero eso solo es 6 de 24 al 25% Podemos reunirnos y traer mucha gente para alabar al Señor calidad Pero mira el porcentaje hermano 58% es lo que Dios nos califica Cuando mira nuestra fidelidad Diga conmigo fidelidad Eman esa cabeza federal significa fidelidad Es decir a ver si usted agarra esto va a agarrar todo el estudio Que los hijos hermano que tuvo Eman que son 14 Significa los frutos de la fidelidad en medio de la alabanza Obviamente no se pueden hermano ver los 14 No tendríamos todo el tiempo Pero yo le decía Señor algo tendrás que darme Para poder enseñar esto Porque hay hermano diferentes Y tal vez Dios mío Y la revisé antes de venirme Pero bueno voy a ver por donde estaba Yo creo que lo hicieron mal Pero que Dios nos auxilie Porque cuando yo fui a ver en este En esta escritura Déjeme que me adelante Porque yo creo que lo quitaron O lo echaron a perder Pero Dios mío Y la revisé una y otra vez Usted me va a perdonar Pero lo voy a sacar de aquí para poderlo ver Porque si no le explico bien desde el principio No vamos a caminar Entonces déjeme ver si mis Déjeme ver por donde me pusieron toda la información Dios Santo Yo creo que la quitaron Déjeme ir para abajo para poderse lo explicar Aquí está Ahora si Dios mío Van a tener que hacer un trabajo de decisión tremendo Cuando vi a la casa hermano de Eman Que significa Eman Fiel Diga conmigo fidelidad Entonces este hombre Tuvo hermano catorce hijos Ahí estaban los catorce hijos Ese si fue próspero verdad Ese tuvo catorce hijos Y yo dije señor Ahí hay secretos Pero yo quiero conocer Cómo puedo hacer para estudiar esto Déjeme que me quite el saco Más por el calor Por el calor que siento Que no está así como yo decía hermano Porque usted no sabe cuántas horas Se pasa uno haciendo eso Entonces fíjese que encontré algo Encontré que habían dos, cuatro, seis personajes Que tenían un sello especial Si usted ha estado conmigo Todas las enseñanzas Si usted creo que lo ha oído Porque vi que sus nombres en hebreo Tenían un sufijo O un prefijo hebreo que se dice Ja O que se dice el Y ja y el en hebreo significa Dios Los que usted puede ver ahí con verde En la pantalla Esos verdes son aquellos hermano Que tenían un seo Uno se llamaba buquías Pero en el original griego Pero en el original griego es buquía Tenía esa ja Significa je Hermano Jehová Apareció también Jezarela Y con la ja Al final Matanías Hananías Subael Y el yata Y entonces yo pude ver Que Dios estaba hablándome algo Estos seis Tienen algo especial Porque tienen el sello Entonces Empecé a notar algo Yo hermano En esto Voy a llevarlo así Como Dios me auxilie Para poderlo ver Porque fíjese que Entonces yo me fui A investigar Porque hermano Mire La alabanza Es algo De lo más hermoso Que nosotros tenemos Mire Entre los ministerios Se va a acabar el apostolado Lo profético Lo magisterial Lo evangelístico Hermano Todos esos ministerios Se van a acabar Pero Cuando uno mira la alabanza Ese es un ministerio Eterno Hermano Cuando se llevan a Juan Al apocalipsis Yo pensé que de entradita Le iban a mostrar El futuro Lo primero que le enseñan a Juan En apocalipsis es Como se adora allá Entra al trono Y pasan Los querubines Y solo oyen que dicen Santo, santo, santo En todo momento Mira los ancianos Que se quitan su corona La tiran al cielo Y se postran Ve otras criaturas Hermano Ve con cuatro caras Ve criaturas llenas de ojos Pero todos decían Santo, santo, santo Entonces Oiga algo Es mejor que aprendamos A alabar y adorar aquí Porque este es un ministerio eterno Hermano Y por eso Cuando David vio Que Dios Que su trono Estaba En medio de la alabanza Dijo Yo tengo que hacer algo abajo Y entonces Por eso organizó todo Pero mire Mire los diseños Tan profundos De parte de Dios Que hasta los hijos Que Emán tenía Es decir Los frutos De la fidelidad Los frutos De Emán En la alabanza Nos marcan Hermanos Grandes cosas Nosotros tenemos Que aprender Oiga Tenemos que aprender A adorar Como adoran Allá arriba Fíjese que Juan subió Y cuando vio un ángel Se tiró al suelo Y el ángel le dijo Eh, eh, eh Juan Yo soy un Yo soy alguien como tú Y somos consiervos Así como tú adoras Allá yo adoro aquí No, solo a Dios Hay que adorar Diga conmigo Solo a Dios hay que adorar Mira el clavo Que fue a hacer Juan Le salió un ser Allá de los santos Y se tira al suelo Y Juan le dice Eh, eh, levantate Que ni te miren Haciendo estos clavos Aquí en el cielo Solo delante de Dios Hay que postrarse Ahora Fíjese que empecé a notar Y me llamó la atención Que busqué la palabra Música En el Nuevo Testamento Y aquí le ruego Que venga conmigo Para todo esto Porque En Lucas capítulo 15 Verso 25 En aquella famosa parábola Del hijo pródigo Dice Ahí Lucas 15 25 Y su hijo mayor Estaba en el campo Oiga Y cuando vino Y se acercó a la casa Oyó Música Y danzas Está conmigo En el pasaje El hijo mayor Se quedó en la casa Oiga eso Y de pronto Su hermano Que se había ido al mundo Hermano regresa El pródigo De estar apacentando Cerdos Y dice En la casa Mi padre voy a estar Y cuando entra Hermano Hay una fiesta En la casa del padre Y dice que Hermano Había música Y danzas Y entonces Le voy a decir algo Porque en el anuncio Lo pusimos Cuando Cuando el hermano mayor Oyó la música Y la danza ¿Sabe qué dijo? ¿Y eso qué es? Hermano Oiga algo Los dos Hermanos Eran hijos Uno Cuando regresó Empezó a oír La música Y se gozaba Y el otro Estando en la casa Decía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni sabía Ni conocía La música Que había En la casa del padre Y entonces Me fui a investigar La palabra Que ahí decía Música Y fíjese Que venía De un griego Que ahí le puse El número Que se dice Sinfonía De donde viene Obviamente La palabra Sinfonía Y entonces Fui a buscar Y me di cuenta Que en la casa Del padre Y oiga hermano Que lecciones Nos da el griego En la casa Del padre Había una música Y cuando uno Lo ve Sinfonía Hermano No hay que ser Uno teólogo Para entenderlo Ahí están todos Con un solo Hermano Un solo deseo Está cada uno Así como usted Ve a los muchachos Cada uno Tocando un instrumento Siendo todos Un equipo Y entonces Vi que En la casa Del padre Había este tipo De música Pero Luego hermano Recorriendo la escritura Yo fui a buscar Y dije Donde más Dice la palabra Música Y la encontré En apocalipsis Y yo contento Yo dije Gloria a Dios Que bueno Pero la encontré En apocalipsis 18 Y en apocalipsis 18 Están hablando De Babilonia Perdone Se recuerda Que es Babilonia Hermano Es confusión Religiosa Entonces Hay música Hermano Que confunde En medio Hermano Del evangelio Ahora Cuando Esta palabra Dice ahí Y el sonido De arpistas De músicos De flautistas Y de trompeteros No se oirá Más en ti Le dicen a Babilonia Ni artífice De oficio Alguno Se va a hallar En ti Ni ruido De molinos Se oirá Y empieza a hablarle El Señor A Babilonia Pero me llamó La atención Hermano Que oiga Había Arpistas Habían músicos Flautistas Y trompeteros Pero pero mire Que cosa hermano Porque de pronto Voy a buscar La palabra griega Yo pensé Que iba a decir Sinfonía Y que se decía Ahí como usted lo mira Músicos Músicos Ahí Y entonces El diccionario Oiga lo que dice Dedicado O devoto A las musas Que eran las nueve diosas De la mitología griega Que presidían Sobre las principales Divisiones hermano De las artes Hermano Eso está en diccionarios Cristianos Esto no va a pensar Que me lo estoy inventando Quiere decir Que entonces Hay dos tipos De música La música De la casa Del padre Y la música De Babilonia Entonces La música De Babilonia Es que puede Confundir A un hermano Aquellos que son hijos Si lo que me llamó La atención Es que ahora entiendo Mejor la parábola Del pródigo Cuando miro la alabanza El pródigo Oyó sinfonía Y dijo Esta es mi casa Me voy a gozar Y entonces El hermano del pródigo Dijo sinfonía Si yo no estoy Acostumbrado a sinfonías Yo no estoy acostumbrado A esa música Estoy acostumbrado A la otra Ya vi cual Es a esta hermano De Babilonia Fíjese que Al buscar Allí en En la investigación Acerca de las musas Fíjese que Las musas Tienen estos nombres Griegos Mire esta Polimateia Mire Clio Ha oído esa palabra Clio Fíjese que Esas nueve musas Son diosas De la mitología Griega Y esas musas Lo que hacen Es que dice ahí Que la música De Babilonia Ellas Lo que hacen Es que la inspiran Y entonces Ahí le faló Nos faltó Pero primero Dios Lo vamos a resucitar Porque fíjese que Entonces hay Hermano Hay musas Por ejemplo Hay una que se llama Clio ¿Se recuerda usted Los premios Clio? Hay una que se llama Tranquila No se va a mover mucho Hermana Hay una que se llama Talía Hay una que se llama Hermano Erasto O Erotao Y eso viene De lo erótico Y empezamos A ver Hermano En esa En esa situación Que entonces Hay dos Fuentes De música Ahora Está la fuente Que inspira Hermano El espíritu De Dios Y hay otra Música La de Babilonia Oiga Que no es Inspirada De Dios Sino que En medio De la confusión Religiosa Se meten Esas musas Hermano Mire Ahí hay Una Entre las Entre las nueve musas Que dice Que van A lo erótico Otras a la tragedia Hermano Hay Hay música Que lo que están haciendo Es inspirar A la gente Para que se entristezca Hermano Hay unas canciones Que Dios mío Que hermano Trágicas Hay canciones Que cuando usted Las oye Dice Pero Pero quien Pudo haber Inspirado eso Y entonces Es porque Hay una inspiración Que viene Para provocar Tragedia Adentro Hay una inspiración Que viene Para provocar Erotismo Hay Hay una Que se llama Ahí Tercipore Y eso Lo que hace Hermano Es Tercipore Es Dice Danza Pero es como Danza Jezabélica Es danza Sexual Entonces Cuando yo vi Eso dije Hermano Tenemos que Cuidar las fuentes Tenemos que Cuidarnos Y proteger De donde Viene Hermano Lo que nosotros Cantamos Entonces Eso me llamó La atención Porque dije Hermano Hermanos Habla nosotros De fidelidad Diga conmigo Fidelidad Pero podemos Nosotros Entonces Ser infieles Hermano A la alabanza A lo que Dios Nos ha dado Podemos ser infieles Porque de pronto Hay que saber De donde viene La fuente Hermano Yo le conté Que Dios mío Es que ahora En todos lados Se oye Mejor ni digo El lugar Verá Estando en un lugar Allá del norte Íbamos en el carro Del hermano Pastor Hermano Y empezamos A platicar Y cuando yo oí Le dije Ponerle volumen A esa canción Y hermano Y empezaban Cantando ahí Rompecadenas Mi Cristo Rompecadenas Y la Es verdad Que Cristo Rompecadenas ¿Verdad? Pero y la Y la música Guantanamera Entonces De donde viene Hermano La unción Por eso hay que ser fieles A lo que Dios nos da Porque Usted puede estar cantando Y de pronto No es inspiración Divina Por eso hay que ser fieles ¿Sabe qué? Para cuidar Valorar Y aquilatar Lo que Dios nos ha dado A veces Pero si cantamos Y la presencia no baja No será que no es inspiración Hermano de Dios Sino es Es música De las De las musas Hay canciones Hermano Que hablan De tragedia Que hablan Hermano Dice Alguna ahí Cantando Que 15 años Tenía Martina Cuando su amor Me entregó Y claro ¿Verdad? Hay música Que usted Usted no me va a dejar mentir Que solo oye usted Y hasta le dan ganas De gritar Y pedirse un trago ¿Verdad? Solo oye usted Aquel mariachi Y se dice Háganme uno doble a mi Doble Coca-Cola Y doble hielo Fíjese que Se la voy a poner rápido Porque el tiempo me avanza Y fíjese que Esa polimateya La está leyendo ahí Hablaba de astronomía Pero Clio Y Euterpe Hablaban de De historias Hermano Con música Por eso le digo Hermano Nuestra música Tiene que ser Historias ¿Qué historia Vamos a contar Nosotros en nuestra música? Hermano Las historias De la escritura Pero de pronto Hermano Son historias Tan terribles Que dice aquí Comedia Dicen El pone Es tragedia Era tu hermano Es poesía lírica Y erotismo Ahí está Había Uno sobre Hermano Oratoria Otra Oiga esta La última era Terzicore Esas son Esas musas Y hermano Le voy a dar un consejo Yo tenía estas guardadas Ahí desde hace algún tiempo ¿Verdad? Porque me llamó la atención Porque lo primero Que le quiero dejar dicho Es Hay dos tipos de música La música De la casa del padre O la música De Babilonia Y entonces Usted y yo Tenemos que ser fieles Y tener Hermano Un buen paladar Del espíritu Para saber Que no estamos Cantando cosas Que no son inspiradas Hermano De Dios Ahora Déjeme llevarlo aquí Entre los seis Que vamos a tocar El primero Se llamaba Buquías Se recuerda Que le mostré Que terminaban Aquí es Buquía Es que este Buquías Es algo que habla De Dios Porque fíjese Que era Jehová Avaciado Es menguar Hermano Para crecer Y me llamó La atención Entonces Que María Tomando una libra De perfume De nardo Dicen Juan 12 3 Hermano Dice Que costaba mucho Ungió los pies De Jesús Y se los secó Con sus cabellos Y la casa Se llenó De una Fragancia Hermano Del perfume Fíjese que Ahorita va a empezar Conmigo usted A ver Seis cualidades Para ser fiel Cuando uno va a lavar al Señor Porque uno tiene que ser Porque hermano El artista Ojalá que me dé a entender El artista Está inspirado ¿Por quién? Su música ¿Por quién está inspirada? Ah no Usted no está conmigo hermano ¿Está inspirada Por el Espíritu Santo La de los artistas? No hermano Esa es música De las musas Por eso es música Y la otra es musa De ahí viene Pero lo que es inspirado De Dios Esa es la música De la casa del Padre Ojalá que Que nosotros Podamos discernir Esta es música De Dios Hermano Y esta no Fíjese que Esta mujer En Juan capítulo 12 Tenía un perfume Y entonces Lo que esa mujer Hizo es que El perfume costoso Lo agarró Y lo derramó Hay una versión Creo que es en Marcos Un pasaje paralelo Que dice que Faltando dos días Para el día de la Pascua Hoy nos recordamos Del día de la Pascua Porque la Pascua Es el cordero Cuando fue ofrecido Y Cristo viviendo allá El mero día de la Pascua Hermanos Iba a entregar Y faltaban dos días Y entonces Esta mujer Hermano Por revelación Recibe algo Solo tenía 48 horas Para hacer algo Y entonces Ella fue Y abrió Un perfume Un perfume hermano De alabastro De alabastro Ahí lo explico Un poquitito más adelante Era una piedrecita Así hermano Que se le abría Un hoyo Muy difícil Pero se le ponía Hasta en la misma tapadera Como de piedra Y ahí hermano Se echaba el nardo Para sacar el nardo Era una planta Hermano Que la sacaban Por raíces Y machacaban La raíz Y salían gotitas Y ese perfume De lo que Me machacaban La raíz Hermano Por gotas Imagínense Para llenar un frasco Era hermano Algo carísimo Dicen Unas Unos pasajes Paralelos Que costaba Por lo menos Diez meses De sueldo Hermano Cuanto gana usted Pastor no se ha metido Está bien Está bien Pero lo que usted Gane Póngale Un cero más A lo que usted gane Y ese es el precio Que esa mujer Sabe que dijo Tengo poco tiempo Y lo que tengo Lo voy a derramar Sobre el señor Hermano Que hubiera hecho usted Si le dicen Tiene Cristo va a estar en la tierra Solo 48 horas Usted dice Dios mío Aquí hay que me dejen Hablar con él Cuando lo tuve enfrente Esta mujer se tiró Y empezó a vaciarse Sabe para que Se vacía uno Para que no haya Nada de uno Y uno sea solo de Dios Mire cuando yo Me voy a subir aquí Le digo señor Yo no quiero hablar Nada que no vaya a edificar Hoy oré señor Sabe que cuando llore señor Tómame es Me vacío de mi Para que todo lo que haya Sea tuyo Y entonces El salmista Lo que tiene que hacer Es vaciarse Hermano Mire Vaciarse de la música De Babilonia Vaciarse de eso Y decir señor Necesito tu inspiración Diga conmigo Inspiración Entonces Fíjese que este Buquías Lo que estaba haciendo Es que llenó La casa De un perfume De adoración Esta mujer Entendió Hermano Que Que ella tenía Que desarrollar Esa labor Y cuando Buquías Apareces el primero De todos Fíjese que Me habla a mi De unidad Me habla a mi De estar en el mismo Sentir De vaciarse Pero Ahí se hace un alabastro Pero por sobre Todas las cosas Usted debe de ir apuntando Que entonces Hermano El salmista Lo que hace Señor Me vacío Sabe quien Como Juan el Bautista Es necesario Que yo mengue Se recuerda Para que el Señor Crezca Hermano Tu menguas Para que el Señor Crezca Porque a veces Hermanos Uno se enfrenta A situaciones Donde uno dice Pero por mi apellido Quisiera Y por dentro No señor Voy a menguar Hazlo tu Dame dominio propio El salmista Dice Me vacío De todo lo mío Le voy a decir algo Que tal vez no tiene que ver Con la música Pero lo hemos visto Una hermana me dijo Pastor yo tengo visiones Y yo Pasan algo Y yo lo puedo ver Así que mire Lo que recibí es esto Y hermano Sucedía Y entonces Le empezó a pasar Y yo dije Dios mío Esta es una vidente Que bueno Que vayamos A tener dentro de la iglesia Pero entonces ¿Sabe que le dije? ¿Sabes que hija? Vamos a orar A ver si tú estás de acuerdo Dile señor Si esto es tuyo Lo quiero todo Pero si esto no es un Un don que viene del cielo Si no es tuyo Quítamelo señor ¿Está de acuerdo hija? Si, si, si Oiga lo que estamos diciendo Si no es De Dios se le va a ir Y oramos Padre en el nombre de Jesús Si este es un don tuyo Que se quede Y si no Que se vaya Y lo dejamos ahí Inhabilitado Dios mío Amén y amén Hermano no me llamó En cuatro días Ya estaba penada la hermana Pastor hoy ya no veo nada Ni los semáforos veo Y entonces me dijo Pastor lo volví a ver Él dije yo Es de Dios Porque lo vio Y se comparó Es una mujer que no No es de esta iglesia Y entonces vimos Que era un don de Dios Porque hermano La el enemigo Lo que hace es ¿Sabe que? Meternos en conflicto De mezclas Por eso Cuando nosotros adoramos Hermano es Es un aroma de Es un perfume De adoración Lo que sube al cielo Se recuerda Se recuerda Las ofrendas Dice y era olor Grato al Señor Quiere decir que Cuando hacemos algo aquí El Señor Lo huele Se recuerda El perfume sacerdotal El Señor lo huele Entonces el Señor dice Oh esta es fragancia Fragancia exquisita Pero yo no se como será Hermano Y uno tendrá que cuidarse Para que la unción De Dios hermano Nos habilite A ser fieles A lo que Dios de Y decir Cuando venga algo del mundo No aquí no podemos Meter eso Hermano Aunque sea bonito Porque yo sé que a usted Le gusta una que otra Así del mundial ¿Verdad? Bueno tal vez a usted no Pero por ahí alguien ¿Verdad? Yo creo que le gusta Alguna música del mundo Si hasta vamos a comer Y cuando uno siente Ya está hermano Tarareando Dice no Señor Ya no Mire La segunda característica Es Emán tuvo otro hijo La fidelidad Tuvo otro fruto Que es gesarela Gesarela Significa Recto Delante de Dios Pero fíjese que vi Que esta gesarela Esa palabra Se derivaba de una Aquela 833 Y esa me llamó la atención Porque esa palabra Fíjese que es Significaba Ir por delante Ser ejemplo Ser feliz Ser próspero Guiar Prosperar Y me llamó Sabe que la atención Ser líder Entonces El salmista Tiene que entender algo Hermano Es un líder Y el líder La gente lo va a seguir Fíjese que la atención Fíjese que cuando Egipcia Es decir Ni música del mundo Porque Hermanos Si a uno le preguntan Pastor Estamos casados Puedo poner a José José Y echarme con mi esposo Una Me dijo una vez Unos allá en Plutón Me dijeron Pastor Le quiero confesar la verdad Cuando llegamos a la casa Ponemos a Luis Miguel Pastor Pero pero solo Solo un disco Porque se nos recuerda Cuando éramos novios Y yo a veces me lo imagino Haciendo así Pastor Yo por eso digo Recto delante de Dios Es Ni música de los egipcios Ni música babilónica Hermano Es difícil guardar Ese equilibrio Pero fíjese que entonces Yo vi Que esto nos hace ser líderes Y por eso cuando María La profetiza Hermana de Aarón Tomó en su mano el pandero Hermano Ni le chifló Ni crea que agarró Y Síganme No Ella agarró el pandero Y oiga liderazgo Y todas las mujeres Salieron tras ella Con panderos y danzas Ahora Este que Zarela Sabe por qué me llamó la atención Y lo voy a Con la ayuda del Señor Voy a tratar de Explicárselo Porque fíjese que Zarela Hermano Quedó en lugar de uno Que Que yo lo vi En la lista de los demás Ahí lo busca usted en su casa Que se llamaba Uciel Y este Uciel Estaba hermano En los listados Pero a la hora De los turnos Hermano Ya no apareció Y dije yo Dios mío Entonces Ese fue infiel Uciel Fue infiel Porque Estaba en el listado De los hijos Pero a la hora De otorgar los privilegios No aparecía Hermano Y note que Que Creo que por aquí lo puse Ahí está Uciel Uciel Tenía el sello Se da cuenta Uci Es fuerza Y él Es Dios Su nombre significa Fuerza de Dios Y estaba en el listado Listo ya Enfilado Y ya no lo llamaron Porque para alabar Hermano Y adorar a Dios Hay que ser fiel ¿Sabe qué? Rectitud Testimonio Diga conmigo Buen testimonio ¿Cuántos eran los hijos Hermano De Eman En su totalidad? 14 Y 14 Es número De buen testimonio Ahora Fíjese que Entonces Gesarela Es un liderazgo Él sabe que El verdadero Salmista Él da el ejemplo Él va adelante Porque eso es el líder El líder No solo dice Vayan y hagan El líder va con ellos El líder va adelante Pero A veces hermano No funciona así Por eso Le estoy dando las características Hermano De De esta De esta música De estos adoradores De este tabernáculo De David Que lo que nos está ayudando hoy Es hacerle fiel Ahora Déjeme llevarlo a este tercero Porque Matanías Tiene el sello de Dios Y es Jehová Ha regalado Pero Me llamó la atención Que cuando le dan sus privilegios En primera de crónicas Veinticinco Dieciséis Él es la novena Orden Hermano Y nueve Obviamente Es número de frutos Entonces El salmista Se mide por sus frutos No por sus dones Déjeme que le explique bien esto Hermano ¿Será Un don Algo malo? No verdad No pastor Ni el don Ni la doña Dirá alguien ¿Verdad? Fíjese que los dones Hermano Es un regalo Que Dios da Pero por eso Yo he enseñado Todo este tiempo Que hermano Por sus frutos Los conoceréis Y entonces El salmista Este Matanías Nos habla De que él es Hermano El número nueve Tiene que haber fruto Por eso dice la escritura Hermano Que los frutos Le dicen a uno Como está el árbol El árbol malo Da malos frutos Y el árbol bueno Da hermano Buenos frutos Entonces Mire Hay salmistas Y hay artistas Algunos Miden Hermano A los A los salmistas Es que como canta de bien Es que como sube Es que es primera Segunda Tercera Hasta retroceso Creo que es alguien Hermano Es como tanto Que hablan ahí ¿Verdad? De todas las Este hace falsetes Lo que usted quiera Que pueda hacer Pero el salmista Él se mide Por sus frutos Entonces Mire como cambian Las cosas En el mundo Como califica usted Para ser un buen Un Bueno digamos Un buen cantante A ver Venga para acá Cante Ah que bonito Oiga Su don Está muy bien Pese cante Váyase ahí Hermano puede tener La casa Patas arriba Puede tener Divorciando a la mujer Puede ser mujeriego Pero eso si Es un tremendo Artista Pero nunca va a ser Un salmista El verdadero Salmista Se le va a ver Por sus frutos Déjeme que le diga Algo más Por eso Pablo Hermano Le habló a los corintios Porque los corintios Tenían Hermano Cuantos dones De profecía Y le dice Que tremendos dones Que tienen Pero también Luego les habla Del fruto del amor Porque le dice Aunque ustedes Canten lo mejor Y hagan bajar Lo que ustedes quieran Pero si no tienen amor Son como símbolos Que retiñen Entonces Cuando uno se da cuenta De esto Hermano Como vamos a medir Al salmista Que será mejor Frutos o dones Oiga Los dones No son malos Pero si yo no tengo don Lo que es Hermano No tener dones Pues se piden Porque son Dones son regalados Pero frutos Pero frutos Oh hermano Yo creo que sabe Que es lo ideal Es tener frutos Y tener dones Porque hay nueve frutos Del Espíritu Y nueve dones Pero no ha visto Usted gente Hermano Que predica Muy bonito Pero vive muy feo No ha visto Gente hermano Que sirve Pero Dios mío Sirve la Santa Cena Con dos manos Y hasta un pie Tremendo servidor Y aquí brilla Pero en su casa no Oh hermano Un joven que Dios mío Es la parte de la locomotora Da vueltas a la iglesia Corriendo Con una bandera Tremendo Pero Hermano Está viviendo en fornicación Por eso Salmista O artista Hermano Y yo no estoy diciendo Que el artista sea malo Le estoy diciendo Que en la dimensión En la que nosotros Nos movemos No a cualquiera Se le puede decir salmista Porque cante bien hermano Estas son las características De la fidelidad Que él debe tener Hermano Si fuéramos árboles Así aunque sea delgaditos Mire Pero llenos de frutos Pregunta que está La palabra suya ¿Tienes frutos? ¿O solo tienes dones? Hay otra va a decir No tengo frutos Ni tengo dones Lo que tengo son varias doñas Hermano Que cuando dice La Biblia dice Que somos como árboles De justicia ¿Verdad? Hermano Yo anhelo Que cuando Dios diga Voy a ir a ver allá A venecer ¿Cómo está? Que así nos mire a todos Hermanos Llenos de frutos Diga conmigo Frutos Bueno Sigamos ahora Hay otro hermano De los seis Que se llama Subael Y Subael Y Subael Hermano Fíjese que Nos habla a nosotros De ser cautivo Subael Es cautivo Pero como dice Él Es cautivo De Dios Y cuando uno Lo va a buscar Me encontré Con una tremenda realidad Que se puede ser Cautivo de Dios O cautivo de Babilonia Déjame que le lleve Este salmo En este salmo 137 Dice Junto a los ríos ¿De dónde? De Babilonia Nos sentábamos Y llorábamos Pero no lloraban Hermano Porque no tuvieran Que comer No lloraban Porque estuvieran Enfermos Lloraban Por su condición Interior Porque se acordaban De Sion Y dice Sobre los sauces De en medio De ella De Babilonia Colgamos Nuestras Nuestras arpas El pueblo de Dios Salió Hermano Salió de la cautividad De Egipto Pero en el camino No guardó Fidelidad Hermano La fidelidad Es una característica Que cuando uno Va a escoger Dice Escoge hombres Fieles Frutos Mira Que sean aptos Dones Lo que Dios Primero mira Son los frutos Y el pueblo De Dios Sale de Egipto Y en el camino Hermano Van a caer A Babilonia Cuantos hemos salido Del mundo Entonces sabe que Ahora nuestro enemigo Es Babilonia Ahora nuestro enemigo Es que hayan mezclas Y entonces Ese pueblo Termino Y sabe que le decían Cántanos de las canciones Allá de tu Dios Y ellos decían Como voy a cantar Las canciones De Dios En tierra extraña Hermano Babilonia Se llevó cautivo Y sabe que Ellos se recordaban De Sion Porque Sion Es un lugar Donde hay una atmósfera Dice hermano Donde Dios reina Sion es el lugar De la conexión divina Pero de pronto Este pueblo de Dios Estaba Y dice Nos sentábamos Frente a los ríos De Babilonia Ahí llorábamos Ahí llorábamos Ahí clamábamos Nos sentábamos Ahí Pero sabe que Al acordarse De Sion Sion Es un estado Espiritual Sabe que Dice que En Sion Está El gozo De toda la tierra Le voy a decir algo Hermano Porque Yo creo que A todos nos gusta La música Pero hay que Buscar la música De Sion Hay que buscar La música En la atmósfera Donde Dios Se mueve Hay que estar En la atmósfera Hermano Que nos agrade Lo que a Dios Le gusta Porque ellos Hermanos Decían Somos cautivos Pero queremos Ser cautivos De Dios No cautivos De Babilonia Hermano Cuando uno Está en este En esta cautividad Viene a mi mente Y no pude Poner ahí nada Que cuando Había uno Que era esclavo Que era cautivo En alguna casa Y se cumplían Siete años Le tocaba Su libertad Le decían Esclavo Siete años Te puede decir Es más Si tuviste hijos Aquí llévatelos Te voy a dar De mis ovejas De mis cabras Vete con bendición Y todos decían Al fin La libertad Y se iban Pero había unos Que decían No señor Yo me quiero Quedar contigo Ey Ya no eres cautivo Mío No 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 Sabes que Ahora soy cautivo Por amor Porque me va bien En tu casa Me va bien contigo Y me quiero quedar Y entonces Le ponían hermano El lóbulo De su De su Oreja derecha Y se la pegaban Así hermano Frente a la A la puerta Y con un Martí Con un cincel Le rompían Y le ponían Un arito Le horadaban Las orejas Diga conmigo Horadar Con más fuerza Horadar ¿Sabe qué? Hermano Le ponían Una marca A su oído Yo creo Que nosotros Tenemos que decirle Señor Cautiva mi oído Para que yo tenga Paladar Y pueda Diferenciar La música Que me edifica Y la que no me edifica La música Que realmente Viene de ti Porque hermano Esto es fidelidad Entonces La fidelidad En medio En medio De la alabanza ¿Sabe qué es? Que nuestro oído Este cautivo Solo hermano Para las cosas De Dios Solo para la música De Dios Ahora Déjeme que lo lleve Un poquitito más Aparece aquí Ananías Y este Ananías Viene de una palabra Hermano Que significa Dios se complace Y entonces Aquí hermano Empiezan a cambiar Algunas cosas Porque A lo que nosotros Venimos Aquí es A buscar hermano Al Señor Y adorarlo Hay un himno Que dice Vine a adorar A Dios Pero mire Le pusieron Ananías Porque es Dios se complace Hermano En medio De la restauración O de la O de seguir Con esta Con este fluir De David Y alabar al Señor Hermano Cuantas iglesias En cuantas iglesias Del mundo Estarán cantando Ahorita En cuantas hermano Y que pudiéramos Saber a cuantas Dios dice Está bien Está mal Está bien Está mal Uff Que están diciendo Esto Este cantando Herejías Porque a mi me tocó Vivir un tiempo Donde uno cantaba Hermano Herejías Yo le he contado Que cantamos Un himno Que decía Cantando todos Con gozo A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad No se si alguna vez Lo canto Pero que felicidad Cantando todos En coro A nuestro Padre Y este Yo lo cantaba Hasta con lágrimas Hasta que oí una vez Hermano Al chavo del 8 Chorín Churín 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 Y yo dije Eso se parece A lo que canto En la iglesia Hermano Había un himno Sabe Que uno cantaba Y cuando Venga el Señor Vamos Y las naciones unidas Como hermanas Bienvenida Daremos al Señor No se si usted Alguna vez La canto Y las naciones unidas Como hermanos Bienvenido Daremos al Señor Y todo contento Verá No abra Y empieza la canción Y mi Biblia No dice que vamos a estar unidos Cuando el Señor Venga Va a haber apostasía Va a haber muchos hermanos Que se van a apartar De Dios Entonces sabe que Nuestro oído Tiene que ser Hermano Un oído Que tenga el sello De Dios Ahí está Un himno Que cantamos Verá Que ha exhibido Su espada En la batalla Al enemigo Ha de correr Pero mire Pero alguien O yo Al enemigo Hace correr Y entonces Me escribió Muy bien Por Por Hananias Muy bien Por Hermano Por ese hombre Que se puso aquí Su Su Arito Porque me dijo Pastor Con todo respeto Usted me ha enseñado Cuénteme Porque con los hermanos Cuando dicen Ha exhibido su espada En la batalla Al enemigo Hace correr Y todos corremos El que corre es el enemigo Y yo dije Señor Será que yo también Canto así Y entonces me puse Yo a tararear Le va a exhibir Espada En la batalla Entonces al enemigo Hace correr Ah O ha de correr Entonces llamé a la pastora Mi amor Mirá este correo Contestalo tú Entonces me digo No hombre Si lo que estamos diciendo Es que al enemigo Ha de correr Entonces Cuando nosotros corremos Es porque Él está Lo hacemos correr Que se vaya Oh Dije yo Pero dije yo ¿Sabe qué? Que buen Que buen oído Que buen oído Para poderlo hacer Hermanos Si Si cuando Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad Verá También me llamaron Pastor El himno está calidad Lo cantamos Pero como que Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad Yo no quiero Volver a ser cautivo Pastor Entonces Esa si me la sabía Pero le dije Quítate Pastor Ese lo voy a contestar yo Porque cuando En una versión dice Cuando el Señor Hiciera volver La cautividad Hiciera volver A todo el grupo Que estaba cautivo Se le llamaba La cautividad Como los apóstoles Se llamaba los doce Entonces Cuando el Señor Nos haga volver Oiga De la cautividad Como nos Enmarañó Babilonia Cuando salgamos De ahí Ah Entonces Nos va a hacer Vamos dice Que nuestra boca Se llenará de risa Y de alabanza Y bueno Es el himno Pero oiga Hay que saber Que canta uno hermano Porque ahí Estaban cantando Algunas cosas Y a veces Uno canta Y hermano Y uno dice Ey eso está mal Yo no sé Si usted se sabe Todos los coros Pero dice María tomó el pandero Y unas niñitas ¿Sabe qué decían? María tomó el caldero Y su sopita Se tomó Y como Pero bueno No sé si a usted Le ha pasado Que a veces Cantando los himnos Como no son Por eso En la fidelidad ¿Sabe qué? Hay que hacer Se complacerá Dios Con lo que yo Le voy a cantar Peor si ahora Cuando cante Se va a recordar María tomó el caldero Como que se puso La sopa así ¿Verdad? ¿Cuánto le damos Gloria a Dios? Gloria al Señor Démosle palmas fuertes A Él Aleluya Ahora Este Ananías Me lo disfruto yo mucho Porque cuando agarramos La radio La estéreo más 98.5 Se llenaron hermano Algunos yo dando consejos Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Para llamar A todos los tipos de música Pongámosle algo así A los chavalos Y pues Ahí va a ver Que cómo va a venir Toda la música Yo les dije Perdonen Yo estudié mercadotecnia Y el principio De la mercadotecnia Es el cliente Es el que manda Pero en la mercadotecnia Del cielo No hay que agradar Al hombre hermano En la mercadotecnia Del cielo Es agradar Para que Dios Se pueda complacer A su nombre A su nombre Hay que ser fieles Y cantar Lo que Dios le agrada Hermano Porque yo sé Que usted tiene Unas canciones ahí Que a Dios no le agradan Pero a usted Si le agradan Íbamos los dos Al atardecer Escurecía Y no podía ver Ay Ya sé Ah no, no, no Si ya soy cristiano Dice uno Verá Yo le cuento La neta hermano Yo digo Señor Entonces Oiga Cuando vino El Señor Bajaron los ángeles A cantar Y usted conoce Ya la historia He predicado De ese verso Mucho Y los ángeles Que bajaron Del cielo Tenían un su himno Himno celestial Himno cósmico Bajaron los ángeles Del cielo Y cuando vinieron A la tierra Cantaron esto Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Entre los cristianos Que van a las iglesias Paz a quien Ah A donde Él se complace Entonces Este es el año Por la paz hermano Entonces para estar Con esa bendición Hermosa de Dios Sabe que Hay que complacer al Señor Sabe que hace el salmista Canta lo que le agrada a Dios Sabe que hace el buen cristiano Hermano Hace lo que le agrada a Dios Está un poquito Trillado el pensamiento Pero se lo voy a decir Cuando usted tenga dudas Diga Que haría Cristo Y hágalo hermano Porque a veces uno dice Que hago Voy o no voy Hago o deshago Subo o bajo Derecha o izquierda Le perdono o no le perdono Y entonces Uno tiene que hacer Lo que a Dios Hermano le complace Ahora Fíjese que Déjeme llevarlo Ya me va Creo que pude Colapsar un poquito el tiempo Hay una sexta instrucción Una sexta característica Hermano De fidelidad Y uno de los De los hijos de man De los frutos de man Cuando digo man Es fidelidad De los frutos de la fidelidad Es eleata Eleata significa que Dios Hermano Ha visitado Y fíjese que entonces Nosotros Tenemos que aprender algo Hermano Cuando Dios Nos visita en medio De la alabanza De la adoración Hermano Aunque usted Vino de servidor Imagínense que me hubiera Tocado a mí Servir aquí En las gradas Y de pronto El Señor me toca Yo llamo a un servidor Venir aquí ¿Para qué? Y me voy Con el Señor Me tiro al suelo Hermano Me pongo delante Él me postro Porque cuando Dios Visita Iglesia Hay que aprovechar Mire Me escriben muchos hermanos Y me dicen Pastor A ver si no lo recono Mejor no digo el nombre De la colonia Yo vivía en la colonia X Que quedaba cerca De ahí Del templo Pastor Y había martes Que no Mucho calor Habían viernes Que hoy está lloviendo Domingos Ay La mañana muy cansada En la tarde juega Mi equipo Y Pastor iba Pero ahora Pastor Que estoy aquí En el norte Pastor Veo los programas Y los veo por internet Y se derraman Mis lágrimas Porque sé Que en el día De mi visitación Yo no lo No lo tomé No lo No lo pude Vivir No lo pude Saborear Ahora que estoy lejos Oh hermano Mire Yo le digo a unos hermanos Que viven en Miami Miren Vayan a la iglesia A venecer Donde queda Allá en Homestead Les digo yo Ay Pastor Eso queda A cinco horas Donde yo estoy Sabe hermano Que la fidelidad Es experimentar Nuestro tiempo De visitación Sabe que como Nosotros vivimos aquí No nos damos cuenta Pero vivimos Sobre una unción Muy hermosa Hermano La gente Acepta cada culto Hermanos Nos mandan A decir Se acabó La leucemia Hoy en la mañana Me dijeron Pastor Mire usted sabe Que estuvo tres años Luchando contra la leucemia Le hicieron sus exámenes Y está sano Para la gloria de Dios Ya no tiene nada Ese niño Es un tiempo De visitación Dios hermano Nos agarra Y aquí nos visita Hemos tenido La nube de Dios Aquí adentro Entonces Hay que ser fieles A que Aguardar Hermano La visitación Que Dios nos ha dado Por eso Yo vi Y dije Entonces Los frutos De la fidelidad Es saber hermano Que cuando Dios Nos visita Mire hermano Yo creo que Cuando Dios Visitó A David Hermano David Danzó Con toda su fuerza David hermano Saltaba Daba una vuelta Y volvía a caer Yo se lo hago Desde aquí Porque si me voy Para allá No va a ser Que me tenga que recoger Pero David Hermano Cuando sabía Que estaba Delante De la presencia De Dios Danzaba Con toda su fuerza Mire Sabe que me gozo Yo ahora Que el Señor Nos ha dado Ese canal Ahí el 98 Ahí en Amnet Cuando sale La alabanza Y allá se ha visto Si hay la alabanza En el canal Bueno Todos danzan Digo yo Hermano Es una gloria Sabe que tenemos Que ser fieles Guardar esa gloria Que Dios nos ha dado Porque a veces Solo se habla De cobertura Y de gloria Pero la cobertura Es para cuidar Una gloria Que Dios nos ha dado Tiempos hermanos De visitación hermosa Entonces Esta Esta Sexta característica Me habla A mi hermano De que La Mire De que el salmista Lo que hace es Prepara la atmósfera Para la visitación De Dios El salmista Es el que trabaja Para que la presencia De Dios De aquí Pero el artista Trabaja Para que su presencia Sea la que se vea Hermano Fíjese que Y por favor Esto no es malo Si alguien es artista Y el pastor Ahí en los evangélicos Están en contra De las artes No para nada Desarrolla el arte Si usted es pintor Si usted Quiere desarrollar Como un artífice Como un joyero Hermano Calidad Todos los artes Que usted quiera Pero cuando Trasladamos Al mundo De la dimensión Del espíritu Las cosas son diferentes Hermano Ahora Venga conmigo Porque entonces Cuando se crea Una atmósfera Hermano Hay visitaciones Que Dios nos da Y déjeme Déjeme llevarlo A este cuadro Porque entonces Nosotros Y hermano Le voy a decir esto Esto es algo Que todos los hermanos Que alaban Que adoran Que son de la alabanza De la iglesia Deben de medirse Hermano Porque fíjese que Hay que saber Si estamos haciendo Tarea De artistas O estamos haciendo Tarea De salmistas Porque Están las características Dadas Por ejemplo Después de que tuvimos Tantos problemas Aquí en la En el tema Pero déjeme decirle esto Se recuerda De Buquías Es el que se vaciaba Se vacía Señor No quiero que haya Nada de mi Yo quiero Vaciarme Señor Yo tengo que Menguar Para que te miren A ti Y no me miren A mi Y fíjese hermano Que Yo recuerdo esto Muy Con mucho En mi corazón Y creo que Después Que Que salí De una enfermedad Se recuerda Que tuve un mes De noviembre De un año Ahí en que no No hablé Todo el mes El Señor Me mostró A Moisés Moisés hermano Subía Y cuando Moisés Estaba arriba La gloria de Dios Se le impregnaba Tanto Que cuando Bajaba Su cara Irradiaba Hermano Luz Y entonces Él se ponía Un velo Para que no Lo vieran Porque Hermano El pueblo Es así Si no Iban a terminar Adorando a Moisés En lugar del Señor Usted quiere Un pastor Para largo tiempo O lo Me quiere así De corto plazo Me pone a predicar Mañana tarde Y noche Y unos seis meses Ya lo dejo Aquí tranquilo Usted quiere Un pastor Para largo tiempo Le pido algo No ponga sus ojos En mi hermano Fíjese que llegue A orar ayer Por unos enfermos Y Ay Dijo la señora Una señora Muy respetuosa Pero cristiana Verdad Ella dijo Gracias a Dios Que vino pastor Me dijo Bendito sea Que haya venido Usted es el pastor Famoso Eh Le dije yo Se equivoco No soy yo A mi va a ir hermano Entonces digo yo A veces El vaciarse es No miren al ministro Hermano Por eso me gustó Se recuerda Como era la portada El salmista Hacía que la gente Hermano Viera para arriba Ah Allá está la gloria Si señor Pero el artista es Yo me lleno Con dame los aplausos A mi Cuantos aplausos En alemano Germán Ay Gloria a Dios Dígame No me molesto pastor Pero yo he ido a lugares Que cuando va a cantar alguien Ay Que terrible verdad Sabe No hubiera ídolos Si no hubiera quien nos cargara Pero si aquí viene un cantante hermano Usted tiene que saber Bueno Es salmista o es artista Sabe que Hay salmistas Que nosotros Nos convertimos en artistas Empezaron bien Pero después ya no se vaciaron Querían la gloria Para ellos Se llenaron Hermano De mire De De esa gloria Que era para Dios Déjeme llevar El salmista Vimos que María Agarraba el pandero hermano Y le seguían Entonces el salmista Da el ejemplo El artista es jefe Vayan Hagan y me llaman Cuando esté todo listo Llego y canto Y la gloria de Dios Se derrama Ah que bonito jefe Pero Es artista tal vez Pero el salmista Hermano es líder Y por eso Cuando yo ahorita recuerdo Hermano Que a veces van a los estadios Y usted tiene que ser cuidadoso Iglesia Tiene que ser cuidadoso Por eso le dije Hágame un favor a mi No me echen incienso Hermano Después voy a oler a humo Es que aquel predicador Es que aquel Hermano Somos vasos de barro Somos solo instrumentos Pero cuando usted mira Que ya La gente busca Ella no es salmista Es artista Fíjese que entonces Empecé a notar Que el salmista El líder Ahí está Hermano Ahí está El ayuda El hace Porque llevar Yo no voy a poner Yo no voy a ver nada Con los micrófonos No quiero ver con nada Me tienen listo ahí El instrumento Téngame lista la guitarra Por la gloria de Dios No baja Ah como no John Por eso Hay que cuidarse hermanos Ser fieles en esto Fíjese que En la tercera orden Vimos que era la Que Era el tercero Que vimos era Un número nueve Que nos hablaba Nosotros de fruto Y entonces Insisto que no estoy Hablando mal Del artista Sino estoy hablando De nuestra dimensión Como gente espiritual Entonces el salmista Lo que él muestra Son sus frutos Pero más debe mostrar Los frutos abajo Que arriba Pero el artista Que es lo que muestra Sus dones hermano Sus dones Que va a ser el artista Canta y hermano Y la verdad El artista canta Y canta calidad Yo no estoy diciendo Ah hermano Que tengas mala voz Que como es para el Señor Que no, no, no Trate usted de hacerlo Lo mejor que pueda Pero note que entonces El salmista Se le van a ver Los frutos Hermano Y claro Al artista Lo que se le van a ver Son los dones Cuando vimos nosotros A Subael Que era El cautivo Hay que ver hermano Donde nos movemos Si estamos en Sion O estamos en Babilonia Perdón iglesia ¿Me estoy dando a entender? Porque La adoración Hay que guardarla hermano Hay que saber manejar Administrar La bendición Que Dios nos ha dado Como que nos dio Un diamante Hay que cuidarlo hermano Pero fíjese que Que de pronto Uno tiene que saber Si va a la dimensión De Sion O va a estar en Babilonia Cuanta música Y mire Y les agradezco A mi me llaman Pastor Si Pongan la radio O si Uy Digo yo Ese si no Vamos Y llamo Porque Si queremos éxito Y bendición Tenemos que ser fiel Diga conmigo Fidelidad Una vez más Diga conmigo Fidelidad Eso es lo que Dios quiere Dice Que cuando el Señor Venga Cada uno sea hallado Fiel hermano Al final Lo van a decir Vengan siervos Fieles En lo poco Has sido fieles Que dice En lo mucho Lo pondré Y a los otros Dijo perezosos Ustedes viendo que Como no tienen inspiración Tienen que agarrar Música del mundo Ustedes aquí no van a estar Hermano Le gustará al Señor Venir a nuestros cultos Preocupémonos Por eso iglesia Más porque Que vamos a grabar Que vamos a hacer Como nos vemos en radio Prensa o televisión Preocupémonos Le gustará a Dios Hermano Si estuviera Jesús Aquí estaría diciendo Que lindo Como cantan Pues estaría diciendo Uy Que cosa terrible Están haciendo Ya cállense Esa bulla Y según nosotros Contando lo mejor Por eso Este tema para mi Es importante Porque En que dimensión Nos movemos En Sion Ahí está el Señor El es el Rey de Sion Ahí está el Señor En Sion Provoca el gozo De toda la tierra En Sion Es la conexión Entre lo espiritual Y lo terrestre Pero Babilonia Hermano Babilonia Esa sabe que es Mezcla Mezcla Cantan Si Danzan Si Yo por eso a veces Digo yo Señor Cómo llevar la iglesia Cómo saber Porque Hace algunos años Cuando la iglesia comenzó Tenía yo dos Yo no sé ni cómo decirle Porque me regañan aquí Pero tú me regalaste Esas Que giran así Heidre ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? No pero así Digo yo Y me quitan la cabeza No, 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 no Bueno, allá Es una Dreide Le llaman los Los judíos Que usted le da vuelta Algo así Y gira para todos lados Pero yo tenía dos De esas hermanas Que venían al culto Vamos a comenzar Hermano Siempre salían Pero, pero Arrebatados del espíritu Decían ellas Y entonces me empecé a fijar Porque siempre hermano Las llevaban Gloria Aleluya Y está bien Y está bien que si Dios toca Pero después me las vi Empezaban a girar Hasta que Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Cien vueltas Ahora cien para acá Cuando dejaban de girar Y sabe que decían todos Que unción Ah les cayó la gloria Ya estaban las hermanas En el suelo Ah Pero sabe que era Estaban mareadas Sabe Cuando Dios Hermano Nos va a derribar Que lo haga hermanos Y eso va a ser bendito Pero si alguien Te pone la mano Y te empuja Abre los ojos Y dile Eh, 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 eh Yo no estoy de Babilonia Eh, no me pongas la mano Y me empujes Pero pastor Me da pena Para que le dé pena A él Al que lo hace Cuando Dios Decida todos al suelo La gloria va a caer Y todos al suelo Pero ya se imagina Todos al suelo hermano Metiéndole zancadilla Todos bájense No sienten la gloria A su nombre A su nombre Tenemos que hacer Una iglesia fiel Hermano En la alabanza En la adoración Porque si creamos Una atmósfera de Sion Aquí baja el Señor Aquí va a estar el Señor Él va a sanar Va a liberar Nos va a traer Su presencia Nos va a enriquecer Con su gloria Pero si bien El Señor dice No, no No puedo estar ahí Se imagina Tocando Y Por favor Voy a dejar de tocar Ey la cámara Ponemela a mi hombre No ves que soy el que Mejor toco de todos Artista ¿Sabes donde te va a ir bien? Allá con las artes Porque allá en el mundo Está bien Y si lo tienes El don Desarrollalo allá Pero aquí Es mundo Espiritual ¿Sabes? Yo colisionaba Allá por los días De Noé Él solo quería Hermano Técnica 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 Aunque todos vivieran Hermano Con mal testimonio Y yo le dije No quiero técnica Yo quiero testimonio 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 Y sabe que entendí Yo lo predicaba Hermano Aunque tal vez Imagínese que comienza La iglesia Usted es pastor Y no son No son tan duchos Los Los que van a tocar La alabanza Y la adoración Y nos van a guiar Pero gente limpia Y de buen testimonio La gloria va a bajar Porque si realmente Hermano Quisiéramos Imagínense Vamos a grabar Ahora nuestro Segundo legado Pero para que suene bien Vamos a contratar Músicos allá en el mundo Vamos a traer A aquel guitarrista Vamos a traer A Santana Que se echa un supuro Antes y luego hermano Porque la verdad Que toca bien Ese hombre Pero allá En sus artes Del mundo Calidad Denle un premio Si quieren Pero aquí No es mercadotecnia Hermano De la tierra Aquí el que hay que agradar Es al Dios Que está allá arriba Que nuestra alabanza Y la adoración Sea para Él Por eso Oiga Aquí es agradar a Dios No agradar al hombre Y fíjese que Cuando uno va A investigar Que gran lección Hermano En esas dos últimas En la Biblia En el Nuevo Testamento Música Música Se dice De dos maneras Zunfonía Es Todos en equipo En unidad Direccionando La alabanza Para Dios Pero La música De Babilonia Es Inspirada Hermano Por las musas Y yo le enseñé Que había una Que se llama Tercicore Que es Es danza Pero danza De la musa Oye hermano Esto Estaba un hombre Hermano No se convertía El licor Lo tenía Y el aquel Estaba Va de hablar Al vecino Y decía Mira El Señor Te puede salvar El Señor Hasta que un día Cuando salió Lo vio con una Biblia Hermano Iba con una Biblia Caminando Y entonces Le dice Vecino Y cuéntame Pues fui a una iglesia Y usted que me insistió Tanto al final Recibía al Señor Gloria a Dios Que bueno Hermano Y pasó un tiempo Y miró Y otra vez Iba ahí Gloria a Dios Dijo al Señor Gracias A quien iba a decir Que aquel Aquel de la cuadra Aquel de la colonia Ahora es cristiano Pero después Hermano Pasaron tres meses Y lo vio otra vez Con su cigarro Ahí en la calle Y le dijo Hermano Ni le contestó Vecino Si Que pasó Ay usted Fue a una iglesia Usted Y fíjese Que estaban todos Alabando Y adorando al Señor Y como vi Que danzaban Yo dije Me quité el saco Me quité la corbata Y me les tiré En un yancunu ¿Cómo? Me les tiré En un yancunu Y contame Es que yancunu Es un baile De esos garipunas Hermano Y él cuando vio Dijo Aquí la cosa Se pone buena Y se les tiró Dice yo Me les tiré En un yancunu Y cuando la gente Lo vio Que andaba así Medio de ladito Dice que le cayeron Los diáconos Le cayó El pastor Le echaron Fuera demonios Que ni tenía Él no sabía Hermano Y así Y así dijo Mejor regresé A la bebida Porque las iglesias Evangélicas Me la cerraron Hermano Solo porque No lo entendieron Tampoco me va a salir Usted con que Ahí me le tiro Con un yancunu Pastor Deje que termine Ahorita Cuando usted Revise con cuidado Los hijos de man En primera de crónicas 25 Cuando yo saqué Un listado Para estudiarlo Lo tuve aquí Y después saqué otro Y dije Aquí hay un problema ¿Dónde está? Y vi que un ciel Y se lo puse ahí Hermano con blanco Para que vea Que tenía el sufijo De Dios Usi Fuerza Y el fuerza De Dios Pero un ciel Significa hermano Infiel Fíjese que ahí estaba Mire En primera de crónicas 25 4 Dice Buquillas Matanías Y un ciel Pero cuando Otorgaron Los privilegios Para tener Orden Para hacer de la Orden de los cantores Hermano No apareció Lo quitaron Y sabe Que Era Fuerza De Dios Pero algo Sucedió Que a la hora De ponerlo Lo quitaron Sabe Que Lo destituyeron Sabe Que Llamaron A otro Para que ese Otro Hermano Tomara su Corona Y ese es Jezarela Y Jezarela Lo que significa Es ser recto Delante de Dios Entonces Para cerrar Ese estudio Me di a la A la tarea De encontrar Infieles En medio De la Alabanza Y la Adoración Pero Pero sabe Que me Llamó La atención Que eran Líderes Reconocidos El primero Que falló Y que fue Infiel En la Alabanza Y la Adoración Luzbel Ya vio como termina El nombre El Luz De Dios Portador De luz Divina Ahora Ahora Que hizo Luzbel Sabe que hermano Ha de haber sido Un espectáculo Luzbel Hermano Sabe Ha de haber sido Un espectáculo Porque Luzbel Hermano Estaba Dice que Cuando estabas En el huerto De Dios Te vestías Lleno de piedras Era como un sacerdote Y dice que En el Hermano En la parte baja Sus vestiduras Habían ahí Tamboriles Y flautas Creo que ese hombre Era una Creación De Dios Tan hermosa Que era un ser Lleno de música Y de luz No se ha dado cuenta Que cuando se canta La música Y la luz Provoca algo hermoso A los sentidos Si hay luz Y hay una buena iluminación Hermano Se ve tan bonito Luzbel Era todo en uno Él lo traía Luces Perfecciones Él era Hermano Un espectáculo Verlo Hasta que de pronto Pensó que la luz Era de él Cuando llegaba Espérense Viene Luzbel Y él bajaba Pero es que Sin ti no Nada camina Tú eres el mejor Como cantas Como danzas Como adoras Se lo empezó a creer Por eso hermano No alimentemos Mire a ningún líder Incluyendo al pastor No le estoy diciendo Que le falte el respeto Lo que estoy diciendo es Que sepa Que es un instrumento Que Dios envía Y nada más Porque yo he visto Que suben los cantantes Y wow Hermano Lo están provocando De que ser Un salmista Lo pueden convertir En artista Luzbel dice Por la multitud De tus contrataciones Él pensó Que la luz Era de él Hermano Toda buena dádiva Y todo don Perfecto Proviene Todo salario Que le caiga A su bolsa Todo buen dinero Limpio Que le caiga Hermano A su bolsa ¿De dónde viene? De arriba Viene hermano Mire ¿Sabe cuándo Se ha hecho uno perder? Esto me lo gané Mire Pastor Con el sudor De mi frente Y yo digo Dios mío Entonces te va a tocar duro Que bonito Es cuando Dios bendice Aarón El sumo sacerdote Y solo se fue Hermano En su viaje Moisés al monte Y cuando sentimos ¿Qué estaba haciendo Aarón? ¿Se recuerda? Un becerro de oro Decía Alabemos y adoremos a Jehová ¿Y era un becerro de oro? ¿Sabe qué? A veces se nos olvida Voy a aprovechar que es Santa Cena El cordero de sangre Lo cambian por el becerro de oro Ya no Ya no se Ya no se busca hermano Alabar al cordero Que fue inmolado Por nuestros pecados Sino ahora es Becerro y de oro Ahora es Don dinero Ahora es Todo hermano Lo metálico Acán Hermano De los líderes de Judá Entran a Jericó Y va Y se roban Lingotes de oro Lingotes de plata ¿Alguien se recuerda ¿Qué más se robó? Un manto ¿De dónde era? Babilónico Hermano Y era Y era de Judá Él sabía Él traía en su sangre La alabanza y la adoración Pero fue infiel Porque Se puso un manto Hermano Babilónico Nadab y Abió Hijos hermano De Aarón Pero entraban A desarrollar Sus actividades De levantarle Al Señor A adoración Con un vicio Se echaban los tragos Y llegaban a la iglesia Bajo efectos hermano De licor A ministrar Por eso Eman Hoy solo vemos 6 Pero Eman tuvo 14 Que es Número de buen testimonio Dile al que está A la par suya Dígale Cuida tu testimonio Guarda tu testimonio Cuídalo Fíjese hermano Coré Coré era Hermano ¿Sabe que era? ¿De dónde era Coré? Este Coré Era de la familia De los de Coat Y usted diría Y Los de Coat Eran los que tienen El privilegio No de andar acarreando Los palos Y las pieles Esos se ponían El arca Aquí en el hombro Nadie que no fuera de Coat Podía ponerse hermano El arca sobre el hombro Estos llevaban La presencia de Dios Agarraron hermano Sus Sus incensarios Y sabe que hicieron Se pusieron en contra De Moisés Nosotros ponemos Y acaso solo tú Pede Y que nosotros Somos aquí Y sabe que dijo Moisés Se enojo Moisés hermano Mire que Dios lo oyó ¿Sabes que señor? Si yo soy tu siervo Haz algo Que el que no seas Tu siervo Entre Coré y yo Que sea una muerte Especial Que nunca se ha visto Y se abre la tierra Y se tragan a Coré Y a todos Sus seguidores Por rebelión Por eso insisto Por sus frutos Los conoceréis Hermano Entre los santos Y la adoración Los que estaban A la par del arca Pero se pusieron En rebelión Y el hermano Del pródigo No conocía La música Su unfonía No conocía La música De la casa Del padre Le ruego No se vaya a molestar Dígale que está A la par suya No te vas a molestar No te vas a molestar Pero sabe que El hermano Del pródigo Viviendo en la casa Del padre No le gustaba La música De la casa Del padre No le gustaba Su unfonía Tal vez le gustaba La música Inspirada por las musas Hermano Te gusta la música Para alabar Y bendecir a Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojitos Yo quiero ministrarte Cierra tus ojitos Yo quiero ministrarte Esta noche ¿Sabe por qué? Porque es importante Que guardemos esta gloria Que Dios nos ha dado Le ruego algo Es temprano Cinco minutos Voy a orar Pero le ruego Señor Señor Un espíritu de fidelidad Queremos guardar Esa gloria Que tú nos has dado Queremos guardar Tu visitación Queremos menguar Nosotros Para que tú seas El grande Señor Anhelamos Que tu visitación Siempre esté Anhelamos Que tu espíritu Pueda venir siempre A compartir Y darnos Esas bendiciones De su presencia No queremos Que nos suceda Como en Apocalipsis Que el espíritu Llegaba y decía Yo estoy a la puerta Y llamo Porque ahí ya no Cantaban la música De Dios Ahí tenían la música De Babilonia Yo sé Que es Un estudio Sé que es Es algo Para edificarlo A usted Para que cuide Hermano Que tenga paladar Que su oreja Este horadada Que complazca a Dios Que mengue usted Para que Dios crezca Pero sabe Si hay alguien En medio de nosotros Porque Dios es poderoso No es por un mensaje Del hermano Germán Que la gente se convierte Que la gente se convierte